Señor, ¿así venía conduciendo usted? Claro. Estarse tomado, ebrio. ¿Y qué? No he chocado. ¿Pero puede chocar? ¿Y mil cincuenta mil pesos qué? Taría cien billetes de a quinientos, son... ¿Qué se dedica usted? ¿Qué hace? Soy comerciante, soy de promotora mexicana Caitán, calle 6630, 671, 3333. Soy hijo del papá, o sea, soy hijo del dueño de Miguel Ángel Gaitán Uribe, presidente de la Canaca. ¿Para qué? ¿Qué es eso? De la Canaca, centrales de abastos de la República Mexicana. ¿Pero usted puede matar a una persona así como anda, señor? ¿Se puede matar a usted? Mire, ¿y a mí estos qué? ¿Eh? Mire, ay, véale, apóntale bien. Me amarran como un puerco. Mire, pero la otra vez, ¿y mis cincuenta mil pesos qué? Mire, apóntale pa' allá. Mire, le ahir Glas, hele da ... Mi casa... Mi casa... Manteica...